El regreso del cine en esta nueva normalidad en la Ciudad de México no fue del todo espectacular. La Cineteca se llenó con un 25% de aforo, mientras que Cinepoli reportó menos de 10 asistentes por sala. Esto quiere decir que hay una resistencia por parte del público mexicano o de la Ciudad de México asistir a los cines. A diferencia de países como China, donde Interestelar volvió a batir récords de taquilla, o en Estados Unidos, donde los Goonies, Jurassic Park, Gareys volvieron a romper récords de taquilla con el regreso a las salas del cine. En México se estrenaron en la Cineteca Retrato de una Mujer en Llamas, Parásitos, mientras que Cinepolis arrancó con Fuga de Pretoria, Amores Modernos, Penteañera Fantástica y Divertida, y eso fue lo que arrojaron las cifras esta semana, donde recordemos que México es el cuarto país que más compra boletos de cine y vemos que no se ve un futuro prometedor ante esta nueva normalidad. Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna, te invito a comentar y a compartir. ¡Gracias!